Inauguramos este primer evento de cercanía. Le agradezco a la directora de Desarrollo Humano, la maestra Mónica Herrera, pues ya cristalizarlo, esta indicación, este objetivo estratégico que nos planteamos en campaña hoy, inaugurarlo, pero es el primero, porque hemos propuesto darle continuidad al presidente en tu colonia, salir a las colonias, no solamente hacer que ustedes como ciudadanos vengan aquí, sino también nosotros como gobierno trasladarnos a las diferentes colonias de nuestro municipio. Planteamos el cabildo en tu colonia en la sesión del ayuntamiento pasado, poder ir a sesionar y no solamente generar cercanía entre el gobierno municipal y los ciudadanos, sino entre el ayuntamiento, las regidoras, los regidores, la síndica municipal, un servidor con los ciudadanos, hacer sesiones del ayuntamiento totalmente públicas. Pues bienvenidas, bienvenidos, qué bueno que nos volvemos a ver a los ojos, a la cara y que podemos hacer compromisos para establecer soluciones a sus problemas y a sus necesidades. Cuenten conmigo, cuenten con el gobierno municipal para trabajar juntos. El día de ayer quiero confesarles que les hicimos llegar esta camisa que portan cada uno de los directores y directores de la administración con un mensaje en el cual creo profundamente. El mensaje fue, les envío esta camisa para que la suden, para que salgamos a la cancha y sudemos la camiseta en aras de construir el mejor municipio del país, el más competitivo, un Chihuahua capital de trabajo y resultados. Bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias. 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 Gracias.